Ahora que ya mi vida se encuentra normal Y que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Y se me descarga el amor, pero me cuero en ti, mi sonrisa, pero me cuero de ti, mi mundo grisa, pero me cuero de ti. Pero me cuero de ti, mi mundo grisa, pero me cuero de ti, mi mundo grisa, pero me cuero de ti. Gracias por ver el video.